Exaltado sea sobre los cielos Toda la tierra adora al Señor Te cantaré entre los cuentos Que las naciones vean tu amor Porque grande eres tú Poderoso eres Señor Porque grande eres tú Nada se compara a ti, mi Dios Despierta mi alma muy de mañana Para contemplar tu santidad Te lavo con salterio y arpa La creación te adorará Porque grande eres tú Poderoso eres Señor Porque grande eres tú Y nada se compara a ti Porque grande eres tú Porque grande eres tú Y nada se compara a ti, mi Dios En ti está confiada mi alma Eres mi roca y mi salvación Tu refugio, mi fortaleza Castillo fuerte, mi amor Castillo fuerte, mi canción Porque grande eres tú Y nada se compara a ti, mi amor Poderoso eres Señor Porque grande eres tú Y nada se compara a ti, mi Dios Y nada se compara a ti, mi amor Y nada se compara a ti, mi amor Y nada se compara a ti, mi amor